Lee Seung-san y Na Mon-yo son los protagonistas de Estamos Muertos que me atrevo a decir son la pareja favorita de la serie, a pesar de que su relación nunca se hizo formal y parecía que solo uno estaba enamorado. Aún así, puedo asegurar que a la mayoría de fans nos hubiera gustado verlos juntos, y esperemos en esta segunda temporada verlos reencontrándose nuevamente. Muchas personas han tenido la duda sobre si estos actores son pareja en la vida real, pues desde que protagonizaron Estamos Muertos los hemos visto muy juntitos. Eso lo hablaremos en este video. Ya sabes que yo soy tu amigo Peter, el sensei de este dojo, pero hoy seré tu tía chismosa. Así que sean bienvenidos a un nuevo video. Es normal que al pasar tiempo con nuevas personas, ya sea por estudio, trabajo u otras razones, las personas tomen el tiempo de conocerse y tener una buena conexión para formar una buena amistad. Lo curioso de este caso es que justo la pareja que todos queremos juntos tuvo esa conexión de la que hablo. Y muchas veces, pero muchas veces, los hemos visto juntos. A partir de este momento los voy a llamar por su nombre real, porque ya no estamos hablando de los personajes, sino de las personas. Y Park Ji-Hoo y Jung Chang-Young tienen muchísimas cosas en común. La primera es que Park Ji-Hoo en una entrevista para Atenasia habló de que nunca ha salido con alguien, ni nunca ha tenido experiencias con citas o algo por el estilo. Se entiende que ella es muy joven. Actualmente tiene solo 18 años. Hasta es un año menor que yo, por lo que no me parece tan extraño que no vea como prioridad un romance en este momento. Pero Jung Chang-Young en varias entrevistas dijo lo mismo. Él tampoco había tenido experiencia con noviazgos. E incluso algo gracioso es que él pensó que al paso que iba, su primer beso lo terminaría dando para un proyecto televisivo. Y sí, su primer beso fue con Park Ji-Hoo en la escena donde Jung-San se despide de Onjo. Él dice que estaba muy nervioso porque nunca había besado. Incluso habló con Park Ji-Hoo por teléfono un día antes para que ella lo ayudara a calmarse, pues ella ya había dado un beso en cámara. También en un programa junto al elenco, contó que la primer toma del beso no salió nada bien. Realmente me sorprendió que este haya sido el primer beso de Jung Chang-Young, ya que en el momento que estaban grabando la serie, él ya tenía 19 o 20 años. También me sorprende que nunca hayan tenido pareja, porque estoy seguro que el más del 90% de personas que están viendo este video, no desaprovecharían ni la más mínima oportunidad de tener una relación con alguno de estos dos. Otra cosa en común es que estudian en la misma universidad, la carrera de teatro y cine de la universidad de Han Yang. Park Ji-Hoo dijo que ingresó a esta universidad por Jung Chang-Young, porque en el set de grabación de Estamos Muertos, él siempre usaba una chaqueta del departamento de teatro y cine de esa universidad. Además de que Jung siempre se la pasaba hablando de esa universidad diciendo que era la mejor. Así que Park Ji-Hoo se sintió atraída por la escuela e inició sus estudios en este año. Ahora sí vamos a contestar la pregunta, ¿son pareja en la vida real? Dicen que lo que saben no se preguntan. Muchos podrían decir, son mejores amigos y hasta ahí. Pero déjame decirte que yo ya viví algo parecido con una de mis series favoritas, y también favoritas en este canal. Muchos especulábamos que Peyton Lees y Jacob Bertrand tenían una relación en secreto, y ellos solo decían que eran mejores amigos solamente. Pero como dijo Yuridia, al final terminaron haciendo pública su relación y todos los fans se quedaron como ¡ay qué bonito! porque era algo que ya todos sabíamos pero que ellos no nos querían confirmar. Ahora sabemos que el mundo no es color de rosas, y si Peyton y Jacob querían mantenerlo en secreto, era seguro por su privacidad y no recibir malos comentarios de fans tóxicos de la serie, ya que ambos pertenecen a Cobra Kai, y ambos tienen pareja en esta serie. Porque otro ejemplo de toxicidad es lo que pasó con el elenco de Stranger Things. Pin Wolfhart y Millie Bobby Brown eran muy buenos amigos, pero la gente inmediatamente los empezó a relacionar sentimentalmente como si se gustaran o si a fuerza quisieran que fueran pareja. Esto hizo que los chicos se distanciaran para que este chipeo excesivo se calmara, y hace mucho tiempo que no los vemos muy unidos. Qué triste que te tengas que separar de un gran amigo por culpa de gente que no entiende que una cosa es el personaje que interpretas y otra la vida real, y que al momento de pedir que paren, lo sigan haciendo. Algo a favor que tiene Estamos Muertos es que su comunidad no es nada tóxica, y eso es algo de lo que más me gusta de esta serie, que a pesar de que existe un chipeo entre Junshan y Park Ji, no hay fan excesivos acosándolos para que digan si son pareja o no. De verdad de corazón espero que sigan así, ya que con el tiempo y con el estreno de nuevas temporadas van a llegar más fans que quizá no entiendan esto, ya que ha pasado con varias series que se llenan de fans tóxicos que solo ensucian la comunidad. Pero por el momento, la comunidad de Estamos Muertos es muy unida y tratan muy bien a los actores. Los actores igual se ven muy agradecidos con todo el apoyo, y eso es importante para que al final del día hagan una muy buena segunda temporada y quizá algunas temporadas más. En lo personal, creo que estos dos tienen muy buena conexión y química no solo a cámaras, se ve que se llevan bastante bien y se ven muy bien juntos, a mí sí me gustaría que fueran pareja, y si algún día llegan a hacer oficial su noviazgo, tampoco me sorprendería, porque es algo que ya se veía venir, pero sin duda, todos nos pondríamos felices. ¿Tú qué opinas? ¿Si son y se hacen? ¿O no son y nos estamos haciendo? Y esto sería todo por parte de este video, ya sabes que si te gustó puedes regalarme un me gusta y suscribirte a este canal para juntos llegar a los 100.000 suscriptores, comparte mi contenido para llegar a más fanáticos de Estamos Muertos y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima, ¡Adiós!